Niñito de mi corazón, hoy vamos a aprender cómo programar el Jazzler. Saludos a ustedes, hoy vamos a aprender cómo programar el Jazzler Radio 2. Jazzler Radio 2 es un automatizador de radio, quiere decir que puedes tener música 24 horas al día, 365 días del año. Spot, identificadores, off, podcast o algo así, ¿no? Puedes programar todo lo que a ti te dé la gana. 24 horas al día sin tener a alguien frente a la computadora. Bueno, como primer punto vamos a empezar desde el link de descarga, ¿sí? Aquí está, te metes a taringa y bueno, o cópialo ya, de seguro ahí estás viendo el video y copias el dato y lo pegas en tu navegador y lo descargas. El Jazzler Radio 2. Entonces, como yo ya lo tengo descargado, vamos a proceder a instalarlo. Se ejecuta muy bien en Windows 7, en Windows Vista, en Windows XP. No hay problema. En Windows 7 hay que poner clic derecho, ejecutar como administrador. Si, ponemos si, aceptamos. Esta es la primera parte, la instalación. Vamos a conocer también de a poco lo que es la programación. Hay que colocar nombres, categorías del 1 al 3 para saber cuál es la canción que tú tienes y de esa forma programarla a la hora que tú quieras. Se puede armar Play This también. Un Play This es una selección de canciones específicas. Quiere decir que si de entre mil quiero seleccionar 100, armo un Play This, lo programo a tal hora y bueno, se difunde todo. ¿Qué tenemos aquí? Ignorar. Es por lo que ya tengo programado el Jazzler Star 2. Aquí justamente estaba cargando canciones. Jazzler Star 2. Luego de eso estaremos aprendiendo. Vamos a conocer primero el Jazzler Radio 2, que es un poquito más básico, más sencillo. El Jazzler Star 2 es un poquito más complejo para la programación. Luego que instalamos el Jazzler, aquí está el registro, clic derecho, ejecutar como administrador, aceptamos. Ok, este programa se instaló correctamente. Mandamos a correr el Jazzler Radio. Inglés. Seleccionamos el idioma que queramos. América Latina. No recordar otra vez esta acción. Bueno, esta página ya la tenemos, la cerramos. Ok. Minimizamos esto. Listo, cerramos esto. ¿Quiero archivos de demostración que vienen con el Jazzler? ¿Son archivos de demo o quiero una base en blanco? Yo por lo general quiero una base en blanco porque voy a comenzar a trabajar desde cero. ¿Sí? Ahí estamos entonces. Ok. Nos vamos a panel de control. Sí, aquí está estudio, panel de control. Nos vamos a opciones. Propiedades generales. Aquí tenemos la propiedad. Propiedad, si deseamos que el Jazzler al momento que inicie nuestra máquina arranque en forma en vivo, piloto automático, comienza a lanzar canciones al momento de que se arranca. Aquí configuramos el idioma una vez más si deseas. Los colores del Jazzler, pantallas, letras, botones. Aquí está en opciones de reproducción. Si tenemos un par de tarjetas, seleccionamos la que deseamos. Yo tengo a través de este micrófono que es de USB y tenemos la tarjeta básica del computador. En este caso seleccionamos la tarjeta del computador. Ok. Ok. Dice que para que surja efecto esta acción tengo que cerrar el Jazzler y abrirlo una vez más. Hacemos. Vamos en este momento a conocer el Jazzler. Vamos a identificar. Estamos entonces aquí. Como yo tengo programado asistente en vivo, de esta manera no arranca con ninguna canción. En tal caso que arrancara, no tengo ni una canción, no podría reproducir nada, botaría error, 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 error. Bueno, estamos desde aquí. Cambiar. Aquí tenemos la selección de canciones. Jingles, avisos. Programamos jingles. Aquí nos aparecería si tuviéramos. Ya más adelante vamos a estar aprendiendo a grabar también unos cuantos jingles de voz. Tenemos las canciones. Sí. Bueno. Tenemos aquí el monitor. Quiere decir que si yo tengo una canción aquí en la parte izquierda, en el Play, de que se está difundiendo al aire, yo le doy un clic sobre la canción y automáticamente se reproducirá a través de la tarjeta secundaria que nosotros le hayamos dado en audio. Información. Damos clic en información, damos clic sobre el archivo de audio y automáticamente aparecerá la información del artista o de la canción. Tandas. Tandas. Esta opción se da un clic aquí sobre cualquiera. Puede ser uno al cuatro. Y seleccionamos siguiente tanda en tal caso que tuviéramos seleccionada, pautada, perdón, una cierta cantidad de publicidades. Por ejemplo, son las 8.53. Entonces, ¿desea cambiar de colores? No, 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 no. Conservar. Conservar con la canción. No sé por qué pidió eso. Bueno, entonces, en tal caso, si tú tuvieras una tanda o una pauta de publicidad, por ejemplo, a las 8.50, ya se te pasó la hora y no salió. Nosotros aquí, por ejemplo, vamos a poner a las 8.50. Ponemos vista previa y aparecerá aquí en esta zona la publicidad y ponemos OK y automáticamente se programará acá. Luego ya estaremos haciendo prueba cuando ya tenga algo de publicidad ingresada. Aquí tenemos el rayo. Yo le digo así rayo porque tiene una figurita, ¿no? Son paletas instantáneas. Quiere decir que si tú cargas aquí cualquier presentación, jingle, publicidad, con solo darle un clic, ya, sobre encima será reproducido a través de la tarjeta primaria que tú le hayas dado a tu Jazzlet. En este caso vienen los demos del Jazzlet, que son estos. Luego te estaré enseñando cómo ingresarlos ahí. Bueno, este ha sido el primer video tutorial que tenemos del Jazzlet Radio 2. Disculparé un poquito la voz que parece la de Gallo Claudio, ya que estoy un poquito disfónico. Y bueno, nos encontraremos en el próximo video tutorial. Estaremos aprendiendo cómo editar las categorías de las canciones, los avisos, los jingles y, por supuesto, a ingresar. Muchas gracias. Cualquier comentario o sugerencia, ya saben, al pie de este video. Gracias. Gracias.